...de una manera para poder hacer unas coordinaciones, si usted puede hacer su trámite, hacer el pago a una entidad financiera, ¿no? Pero toda reunión en cuestiones de préstamos o de dinero, señores, acudan acá a la comisaría, se facilita un ambiente para que no hagan ningún tipo de inconveniente como pasaba anteriormente. Para que tenga conocimiento a la población. El día de ayer, justo en hora de la noche, vimos que intervino el personal de Serenadgo también con un policía parecida que estaba ahí, y también lo que es el ejército, ¿no? A personas quienes transitan en motos lineales, a personas quienes también están reunidas en esquinas, inclusive libando licor también. Eso se está manejando igual, Capitán, ¿no? Para que la población entienda. Sí, bueno, hasta el momento hay gente todavía que no cata estas disposiciones. Piensa que ya se terminó la cuarentena, como manifiesta muchas personas. Ahorita estamos en una cuarentena focalizada, ¿no? No están para que puedan estar saliendo, reuniéndose, incluso libando licor en la vía pública. Eso está prohibido. Por eso se le invita, por favor, a la población que sigan acatando y cumpliendo las disposiciones. Nos queremos, como le digo la autoridad policial, estar detrás de ustedes, poniendo la multa, las disposiciones y poniendo la disposición. Entonces, ustedes mismos, señores, tienen que cumplir, porque ustedes son testigos de la realidad que está pasando hoy en día en Cartabio, ¿no? A toda la población. A hacer reconocimiento quizás a la población, que la policía sigue trabajando en conjunto con los moradores del sector, ¿no? Y que confíen para que se pueda realizar la acción respectiva, ¿no? Así es. Yo siempre estoy con la disposición del apoyo con la población. Incluso yo agradezco y felicito que hasta el momento hay sectores que siguen trabajando con lo que son el control sanitario. Yo sé que algunos de repente han desistido por de repente el compromiso entre vecinos, pero otros siguen trabajando, siguen comprometidos con su sector. De esa manera nosotros también estamos ahí pendientes. Y eso le pedimos a la población para que de una manera también sigan apoyándonos en el sentido de cumpliendo las disposiciones. Porque nosotros, en el caso de lo que nos manda el gobierno, nosotros seguimos patrullando, respaldando todas las disposiciones que siempre nos van a pedir. Hasta el momento, el coche de denuncias por robo, hurtos, como se manifiesta, no se está dando. Y esto se da porque también la población se ha regido al cumplimiento del gobierno, ¿no? Tal hora, establecido en el caso de vehículos, motos. Usted sabe que acá en Cartabio hay bastante tránsito de lo que son mototaxis. Y de una manera se ha respetado ese sentido de la movilización. Por eso que los presidentes de las asociaciones han coordinado con sus asociados para establecer un horario. En este caso, ellos hasta el momento están saliendo hasta las 5 de la tarde, vamos a decir. Entonces, usted verá que no hay mucho tránsito de mototaxis, aparte de vehículos. Y sabemos que también las personas tienen hasta las 10 de la noche. Pero de una manera se ve que ya los ciudadanos están tratando también de acatar, de cumplir. Y de una manera que también ya son los delincuentes. Yo sé que ellos están también merodeando por la zona, pero estableciendo también que acá la gente, cumpliendo con las disposiciones del horario, hace que los delincuentes también no estén transitando mucho. Porque es percibible, es inmediato, ¿no? Ver a una persona de noche transitando. Por eso que los vecinos mismos nos llaman, nos avisan que hay una persona saliendo o está caminando. Entonces, inmediatamente tenemos, como digo, la escuela.